Internacional Irak. El cristianismo en Irak está peligrosamente cerca de la extinción. El arzobispo de Elbir, Monseñor Basarguarda, manifestó que la presencia cristiana de Irak ha sido diezmada en las últimas dos décadas. En los años anteriores a 2003 llegamos a un millón y medio, el 6% de la población de Irak. Hoy tal vez solo quedan unos 250.000 de nosotros, tal vez menos. Aquellos de nosotros que nos quedamos debemos estar listos para enfrentar el martirio. La derrota de ISIS no ha visto la derrota de la idea del restablecimiento del califato y con esta idea del califato surgen todas las estructuras históricas formales de desigualdad intencional y discriminación contra los no musulmanes. No solo hablo aquí de Irak, vemos líderes en otros países en el Medio Oriente que claramente están actuando de una manera consistente para el restablecimiento del califato. Si ustedes fueran cristianos en Irak o en cualquier otro lugar de Medio Oriente, nunca aceptarían ni por un momento la sombra bajo la cual vivimos los iraquíes y bajo la cual hemos vivido durante siglos. Según la constitución de mi país, somos ciudadanos de segunda. Vivimos a discreción de aquellos que se han autonombrado superiores nuestros. Nuestra humanidad no nos da derechos. ¿Continuarán tolerando esta persecución organizada interminable contra nosotros? Cuando la próxima ola de violencia comience a golpearnos, alguien en sus campus realizará manifestaciones y llevará letreros que digan, todos somos cristianos. Y añadió, y sí, digo, la próxima ola de violencia, ya que esto es simplemente el resultado natural de un sistema de gobierno que predica la desigualdad y justifica la persecución. La ecuación no es complicada. El prelado también manifestó, los cristianos somos un pueblo de esperanza, pero enfrentar el final también nos trae claridad y con ella el coraje para finalmente decir la verdad. La violencia y la discriminación contra los inocentes deben terminar. Los que lo enseñan deben ser detenidos. Y así les decimos a nuestros vecinos musulmanes, aprendan esto de nosotros. Permítanos ayudarles a sanar. Vuestras heridas son tan profundas como las nuestras, sabemos esto. Oramos por vuestra curación. Curemos juntos nuestro país herido y torturado.